Que sea la gran oportunidad para reconocer la invaluable labor que ustedes realizan en beneficio de todos nuestros niñas, niños y jóvenes de Pereira. Es admirable como ustedes con esa tenacidad y entrega y compromiso han asumido estos años tan difíciles de pandemia, donde todos tuvimos que reinventarnos. Fue una situación muy compleja, donde sabemos que para ustedes el trabajo fue muy arduo, muy difícil en muchas ocasiones. Y en el marco de esa celebración vamos a estar desarrollando varias actividades que también van a apostar a su bienestar laboral y a su salud mental, que sabemos que se necesita muchísimo.